Y para el próximo viernes se espera la llegada de ocho mandatarios con motivo de la cumbre del ProSur. Debido a ello es que el Ministerio del Interior, el Ministro del Interior Andrés Chaudí, se refirió a los resguardos que se utilizarán y además a la negativa por parte de miembros de la oposición de reunirse con el Presidente de Brasil. Pasemos a escuchar parte de sus declaraciones. Cuando el país y el Presidente de la República hace una invitación a un Jefe de Estado y lo recibe como Jefe de Estado, uno espera, y así ha sido siempre la tradición republicana del país, que todos quienes se encabezan o conducen las instituciones del país pudiesen estar presentes y acompañar esa visita como Jefe de Estado, porque no se invita a una persona en su condición de su opción política o ideológica, sino que se le invita en su condición de Jefe de Estado, en este caso de un país con una tradición tan importante de amistad con Chile como es Brasil. El invitado es el Jefe de Estado de Brasil. Hay un dispositivo necesario, indispensable, de seguridad. Pedimos las disculpas a toda la ciudadanía si eso implica algún tipo de problema en los tránsitos y en los desplazamientos de las personas, pero estamos en una situación muy especial como es recibir a ocho presidentes y jefes de Estado en el país durante el día viernes y dos jefes de Estado en visita oficial jueves y sábado. El presidente Bolsonaro, pero es un presidente electo en un proceso democrático y transparente, reconocido por todo el mundo, y en donde participaron y donde ganó una elección con más de 60 millones de brasileros que lo apoyaron. Por lo tanto, lo que corresponde a un país amigo como Chile, de Brasil, es respetar la institucionalidad. A mí no me gusta el presidente de Bolivia, por ejemplo, pero no por eso uno va a restarse de actividades oficiales. De verdad creo que la actitud que está tomando la oposición es instrumentalizar instituciones que debían ser republicanas.